Vale, y ahora debo, debo, volver, para hacer el otro reto, por aquí no he venido, esto no tiene salida, me cago en todo lo que se venía tío, no se yo si me va a dar tiempo, hasta el año 20. A ver, por donde es, por aquí, joe macho, no me va a dar tiempo, está muy lejos, y corro muy poco, que rabia. Incima está tóxico todo esto, ya sé que tengo hambre, no me digas, encima se me van a morir, madre mía, no hay nada tío, ni un gato, no hay nada. Mira, va a zampar aquí, espera, dale, un poquito, un poquito de aguante por lo menos. No me da tiempo, imposible, capturar un sitio, capturar el otro, imposible tío. Bueno, pues nada, me voy a quedar por aquí, y a ver que puedo hacer, a marcar esto. Como eso no me da tiempo, una abeja, no es malo. Eh, 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 eh. Maldita sea. Me cago en todo tío. Tío, que necesito comer. ¿Cómo corren las condenas? Venga, venga. Zampa. Zampa. Venga, necesito, necesito aumentar de rango, eh. Hombre, por narices, para correr más. Eh, eh, ¿quién me ha atacado aquí? ¡Hostias! No. Madre mía, los Beagle, que mal rato me hacen pasar, en serio. Y encima está aquí el... ¡No! No, me ha matado. Vale, muerto, por haber matado. ¡Ay, Dios! Maldito, qué mal nacido. Uy, qué reto tengo ahora, no me he enterado de nada. De nada, eh. ¿No tengo reto? Ah, mira, ingiere. Marca seis veces, encuentra a Bujin. Llega ara de Dogenzaka. Sí, pero si es aquí donde estoy, ¿no? ¿No es este la de Dogenzaka? ¡Ostras, la vida! Pedrín, 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 pedrín. ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Ostras, chaval! Muy loco todo, eh. Muy loco todo. Vale. Menos mal. Vamos. ¡Ostras, que está, mierda! Está envenenado. ¿Ves? Este es el área de Dogenzaka. Pues vamos a... Vamos primero a... A conquistarlo todo. A conquistar todo el área. Bueno, da igual. No importa. Vale. Tío, voy a morir intoxicado. ¡No, no, 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 no! ¡No, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! ¡No, no, 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 no! Dime que esto nos está intoxicado. ¡Uf! Menos mal. Menos mal. ¿Qué hay? Fármaco, fármaco, fármaco. Fármaco. Ahí, menos mal. Menos mal. Cuidado con el oso, eh. ¿Y el Dogen este cuál es? ¡Uy, va! ¿Cuál era el desafío? Marca en tres ocasiones. Encuentra Bullin. No sé. A ver, tú. ¿Quieres? Vale, quieres. ¿Y qué hago? Si estoy en las mismas. Una gallina. Ahí voy ahora a la gallina. Pues estoy igual, la verdad. No sé muy bien... Por dónde... No puedo hacerle un ataque así... ¡A lo pro! ¡Buah! Va, saltan mucho. Malditas ovejas. ¿Y el Bullin ese a lo mejor es el oso o qué? Pues nada. Me apareo otra vez. ¡Hala! Toma ahí. No sé para qué hago esto porque me perjudica. Comerán a cuatro ya, eh. Estoy en las mismas. Es que es Bullin, tío. Ostras, eso de allí. Logatetes. No entiendo mucho esto, eh. Ingiere. Vale. Lo de las calorías, vale. Encuentra Bullin. Y marca seis veces. Pero si ya he marcado un montón de veces. No tengo ni idea, si os digo la verdad, eh. Pero ni idea. ¡Hola, chaval! Ha cabido masacre y de la buena, eh. Vale. ¿Y esto qué es? Toxicidad. Genial, vale. Lluvia tóxica. Brutal. Venga, a ver. ¿Qué más me tiene que pasar? Tengo que salir de este área encima. Pues nada, voy a conseguir el USB-S. Porque no sé dónde está muy bien Bulli-S. 25 años, eh. Que se dice pronto. Ah, genial. Y no hay animales. Brutal. Brutal, eh. Está intoxicada el agua. No puedo. Genial. Me voy a morir de hambre. Porque no hay un maldito animal en esta zona. No hay un animal en esta zona. Y voy a morir. Pues a beber agua. Aunque la toxicidad aumente, eh. Me da igual. Pero por lo menos aguanto un poco más. Pues es que en esta zona no hay nada, tío. No hay nada. Pero por lo menos recupero vida. Joder, maldita sea, tío. No fastidies que tengo hambre. Ya lo sé. Aunque se llame como un canario de esos. Canario. Aunque sea poco. Venga. Zámpatelo. ¿Qué me está atacando? ¿Esto? ¿Estos? ¿Estos pipiolos? ¿Me están atacando a mí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Pajarraco de esos. ¿Me está ahí atacando, tío? ¿Por aquí? ¿Toxicidad? Bueno, me estoy muriendo. No, lo siguiente, ¿sabes? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo baja? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo baja? Pues nada, vuelvo a venir por aquí. Tío. ¿Cuándo se acaba la lluvia esta? ¿En serio? Cría de león. ¡Hala, la vida! ¡Hala, hala! Que me he zampado una cría de león. ¡Ostras! 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 Corre, 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 corre No, 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 no te ha visto, no te ha visto Come, come, come Necesito aumentar de rango, eh Vale, bien, 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 bien Ostras, chaval Ostras Oh, no, no, no Aquí hay Ala, que estoy solo Estoy solo ¿O no? Estoy solito aquí, tío Ah, no Voy a ir a por ti, eh Lo siento Ah, no, estaban todos ahí Hola, hola Bueno, yo pasando y tal, ¿sabes? Hola Salta, salta Oh, 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 oh Oh, Dios mío Fuck No me ves, no me ves Bueno, eso de que no me ve Se han quedado bugueados Que es otra cosa Corre, 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 corre No, no, no Una vaca Una vaca lechera encima Tengo una vaca Ah, ah, Dios mío Ah, corre Ahí está todo lleno de llenas, tío Fuera, fuera Hay muchas llenas Alotov Dios, Dios Necesito, necesito Me va a matar No Me ha matado Me ha matado No puede ser No puede ser Me han matado, tío Huye por tu vida Nunca mejor dicho Ostras, chaval No Qué mal lo he hecho, tío El ansia El ansia de matarlas No puede ser No puede ser Ostras Encima un Beagle ahora Huye, huye Por tu padre Huye, huye, huye Lo siento al hermano Que he dejado detrás Pero Yo me voy de aquí La vaca, la vaca, la vaca La vaca, la vaca Ah, Dios Hola Estoy capturando territorios, eh Que se entretengan con la vaca Que se entretengan 30 años Estoy ya de pro Venga, venga, venga Niño de la selva Sí, todo lo que tú quieras Reto fallido Todo lo que tú quieras Pero si no le he quitado nada Hola, que me ataca Que me ataca la vaca Que me ataca Hola, la vaca No, no, no No, no, no Vaca, vaca, vaca Vaca, vaca Yo no te he hecho nada Yo no te he hecho nada Yo no te he hecho nada Tío, que es una vaca, por Dios Las vacas no No No, no, no No, vaca no No, no, no Vaca no Comida Modo historia Ah, mira Recoge archivos Para desbloquear el modo historia Selecciona la pantalla de inicio Ah, mira Que por lo menos he descubierto algo Uff Comida, tío Encima está intoxicado La vaca, tío La fucking vaca Oh Déjame Maldita vaca, tío Que me dejes Sí, encima esquivas también, ¿no? Vaca Venga, tío Vale A zampar No, llenas, no Llenas son vaca enorme, no No me dejan, tío No me dejan Vaca asquerosa, tío ¿Que la vaca me sigue persiguiendo o qué? Vale Vale, esto he capturado Pff Es lo que yo te digo Cerdos Os necesito Tío, pero no hay ningún zardo Que no esté intoxicado, macho En serio ¿Alguno? ¿Alguno? De verdad ¿Alguno? Vale Esto no está intoxica Hay que bajar la toxicidad Comiendo animales normales Vale Vale Esto es otra cosa Pero ¿Qué tengo que hacer? A ver Derrota 20 Cambia de generación Dirígete a la estación de Shibuya Vale Espera un momento Ah, vale Pues nada Voy a Shibuya A ver si llego Que esa es otra Es que esto está todo tóxico, tío Me muero Buah Paso Vale Espérate un momento Que yo digo paso Pero No, tengo que venir por aquí No me queda otra Tengo que hacer Vale Vale Genial Y me está intoxicada también, tío Madre mía Bueno, yo me voy Y tal Me estoy muriendo otra vez Maldita sea Joder La vaca, tío Déjame vaca, anda Por favor Déjame capturar esto Oh, pollitos Eso sí que voy a ir por ellos Vale Territorio ¿No estás tóxico? Genial Genial, genial Y a ver si llego a ser líder Que ya empiezan a aparecer hembras aquí Tengo que hacer un cambio generacional más Un pedazo león No, tío No O sea, no ¿Puedo ir por otro lado? Sí Y voy a ir por otro lado Obviamente You know, right Zamba, te lo anda Zamba, zamba Madre mía No, no es esto lo que debo hacer, eh Debo ir por abajo Quiero hacer un cambio generacional más Tío, la maldita vaca está Por aquí Tío, porque hace un león en medio de la calle Pues como que no ¿Sabes? ¿Qué es eso, tío? Madre mía No, tío No, por favor No Dime Que no tengo rango Vete a la mierda Pues, ¿qué hago? Sí, evidentemente lo que tengo que hacer Mira, vuela, vuela, vuela Mira, vuela Ahí estamos ¿Qué necesito? Necesito un montonazo Vale, ahí arriba Ahí No, 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 no Me niego No No, 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 no No, no, no Huye Me he muerto Y tenía No Me he muerto, tío Ostras, pero he durado, eh Esta partida Sí que he durado 40 minutos Tío Di que sí Puntos de supervivencia Bueno, si aquí he hecho la vida, tío 46.000 Joder, macho Ha salido bien, eh Os aseguro Este juego es un auténtico Vicio Es un Vicio, tío Es una pasada Máxima puntuación Hombre, ya Ya lo sé A ver El 16.300 No, el 163.485 del mundo Fuego de macho Años sobrevividos 32 ¿Quién es el primero? Venga, tío Ah Qué cheto 998 años vividos Anda, anda, anda Anda Mete a toro la banda Falso Uh Pues ahora le damos a Se añade un nuevo archivo Se añade un archivo nuevo Hermosa historia Y aquí tenemos Curso de supervivencia En casa se ha acabado la comida para mascotas Y no queda nadie que cuide de ti Debes arreglártela solo Es el momento de despertar a la bestia salvaje Que hay en el Pomerania ¿Tú crees que es una bestia salvaje Con ese abriguito que lleva puesto? Bueno chicos, espero que os haya gustado A mí me ha entretenido muchísimo Y espero que a vosotros también Si has hecho, no dudéis en darle like y favoritos Dejarme en los comentarios Qué os va apareciendo el juego Y sin duda alguna es un vicio auténtico Es un juegazo Lo recomiendo, vale 13 euros en el store, vale PlayStation 3 Un saludo chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Y con un simple like Ayudáis más de lo que queráis Y no dudéis en ver las listas De ambos canales Y los vídeos antiguos Y nuevos que vais subiendo Hasta la próxima, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!